Hostal Noria, Tarragona, Cataluña, Tarragona capital. Esperamos. Juega de color verde. Ray, 1, 3, 5, 3, 2. Juega de color verde. Juega de color verde. Quinta. Voy a mirar. Año del 2002. De 2002. Dicen. Esto es de color verde. Otra vuelta. Quinta. Quinta. Esto es una botonera de Thyssen. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.